Hola, lo siento por las voces que van a ver el video Es que... Es... Muy importante lo que les voy a decir a continuación Es que... Eh... Estoy en la oficina, pero estoy en la oficina para decirles de un chave bonito Eh... Es que se cancela Mi mamá pedió en un chave, lo que iba a saquear Pero no pudo Lo iba a subir Alexis sabe cuando hizo la vida de nivel Pero no lo pude Así que... Se cancela Lo siento amigos Creo... Que... No continúa la serie Lo siento